Cintro Karaoke, sábado de 8 a 10 de la noche. Escucha la transmisión del Festival de Karaoke en Barlos Almendros, en Río Grande de Paquera de Punta Arenas. Gana premios con nuestra página en Facebook, Cintro Tu Karaoke. Llama al 22-22-23-23, reportad la sintonía, gana hospedajes en el Hotel Monte Campana. Te invitan 5 complejos, canal 7 y 33. Patrocinan Bingo Multicolor, donde venir es ganar. El evento de los amantes del canto, Campeonato Nacional de Karaoke, puede estar en su bar. Marca ya, 88385102. Publicidad a bajo costo, Cintro Karaoke.